Los sucesos en torno al triple crimen de Morata de Tajuña no cesan. El autor confeso del homicidio de los tres hermanos, encarcelado provisionalmente en la prisión de Estremera en Madrid desde que se entregó el pasado 22 de enero, ha acabado presuntamente con la vida de su compañero de celda. El ciudadano pakistaní, encerrado provisionalmente en la cárcel de Estremera por matar hace unas semanas a tres hermanos mayores en Morata de Tajuña, ha matado supuestamente esta madrugada a su compañero de celda, según han informado fuentes policiales y penitenciarias. Los hechos han ocurrido entre las dos y las cuatro horas de este jueves en esa celda compartida y de momento se desconocen más detalles de este supuesto homicidio. Se ha hecho cargo de la investigación la Policía Judicial de la Guardia Civil y el preso se encuentra ahora en aislamiento. El sospechoso de 42 años llevaba desde el 24 de enero en la cárcel de Estremera tras dictar la orden de ingreso del juez de primera instancia de instrucción número 5 de Arganda del Rey tras entregarse dos días antes ante el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad confesando el asesinato de los tres hermanos porque no le devolvían un dinero que le debían. El magistrado tomó esta decisión de encerrarle provisionalmente ante el riesgo de fuga y la posible alteración y o destrucción de pruebas.